¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Merry Grinch! ¡Grinch! ¡Oh, my God! Es una aventura súper bonita ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde estoy? No me lo puedo creer ¡Claudia! ¡Que no, que no! ¡Mirad aquí debajo! ¡No, no está, no está! ¡Pero a ver un momento! ¡Pero qué ha tocado! ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? ¡Claudia! ¿Qué hacemos aquí, chicos? No sé, es un sitio muy extraño ¡Claudia y Giselle! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Mireya Luis! ¡Mirad! ¡Oh, las oigo! ¡Ay, es verdad! ¡Queremos volver a casa! ¡Madre mía, Mireya! ¿Qué hacemos? ¿Tú sabrías o no? ¡Hombre, claro! Habrá que salir, a lo mejor están aquí fuera! Tú imagínate, por un momento, que salimos y nos encierra Alma, ¿se ha visto algo tú? Yo, algo verde, verde ¿Algo verde, verde? Algo verde, ha dicho ¿Y qué llevaba? Mejor no te lo digo ¿Cómo que? ¿Me lo tienes que decir? Un saco rojo llevaba ¿Cómo un saco rojo? Y creo que dentro estaban las niñas No No puede ser ¿Cómo que Alma? ¿En serio, Alma? ¿Cómo que Alma no ha hecho nada? Es verdad, Alma, ¿y por qué no has atacado tú? Es que el Grinch me da miedo Ahora dice que el Grinch le da miedo Pues tenemos que salir ¿Quieres salir Alma con nosotros? Sí, vamos a ver qué hay ahí fuera Una cosa recuerdo yo, Mireya ¿Te acuerdas que dijimos en el otro vídeo Que pusieran en los comentarios por si habían visto algo? Es verdad, a lo mejor vosotros habéis visto algo Que nosotros no nos hemos visto, nos ha escapado ¿Y nos pueden dar un... ¿Dónde están Giselle y Claudia? ¡Giselle! Que claro, a lo mejor salimos, están aquí dentro Claro, o a lo mejor están abajo o arriba Vamos a ver los comentarios, vamos a leerlos Vale, el primer comentario Giselle y Claudia están en el saco del Grinch ¿Ves? ¡Lo sabía! Bueno, claro, y también nos lo ha dicho Alma ¡Madre mía! ¿Y el saco donde trajo todas esas bolas y decoraciones? Así yo no lo he visto Claro, claro Entonces, el Grinch, claro Vamos a ver otro Parece Giselle que está en el saco también El Grinch a principio del vídeo hizo esas bolas Y ahora están ahí dentro, Mireya Y cómo se decoran para que no sospechan y llevárselas Claro, decoró para que nos confiáramos y se pudieran llevar a Giselle y Claudia Claro, para que nos acercáramos al árbol El Grinch está en el saco del Grinch Primero Mireya distrae al Grinch Mientras Luis en la bolsa donde está Giselle y Claudia, claro Mireya Es una idea que yo tengo que distraer ¡Ah, muy buena idea! Creo que el Grinch tiene un saco rojo ¿Ves? Todo el mundo está diciendo lo mismo Chicos Vamos a tener que salir Prepárate, Mireya ¡Coge las chaquetas! Vamos a salir por ahí A ver qué nos encontramos ¡Shh! A ver, chicos ¡Oh, my gosh! Si no recuerdo mal La última vez que Grinch hizo algo Dejó un saco ahí arriba ¡Es verdad! ¡Oh, my God! A lo mejor Alma nos puede llevar al Grinch No puede ser A ver, Alma ¿Y ha encontrado usted cerdito? Ahora está jugando con juguetes No, Alma No nos sirve el cerdito Nos tienes que ayudar a encontrar Giselle y Claudia ¡Oh, my gosh! Vamos a buscar Pero mejor ¿Y si miramos por allí? A ver No, por ahí no hay nada ¡Clasia! ¿Qué? ¡Nos estamos moviendo! ¡Sí! ¡Seguro que nos lleva a nuestro sitio! ¡Sí! ¡Yo quiero volver a casa! ¡Y yo también! ¡Oh! ¡Te acabo de ver que se ha ido corriendo por allí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! A ver, chicos ¡Alma, corre, vente! ¡Alma, corre! ¡A ver! ¡Oh! ¡Está alguien subiendo por allí arriba! ¡Y lleva el saco! ¡Se le ve el saco! ¡Lleva el saco! A ver, Mireia Acaba de subir por estas escaleras Hasta allá arriba ¿Qué hacemos? Hombre, habrá que subir, ¿no? Mire, 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 mire las escaleras Pero es que está muy alto, Luis Tenemos dos opciones Quedarnos sin hacer nada O subir allá arriba Yo creo que habría que subir, Luis Claro Es que, ¿por qué? Todos los años, en Navidad Tiene que aparecer el Grinch Es verdad ¿Por qué? Siempre tiene que pasar algo con la Giselle y Claudia Escúchame una cosa, Luis Tienes que ir con mucho cuidado ¡Oh, my God! No, no, tenemos que ir los dos, Mireia No, no, yo no Porque yo me mareo en las alturas ¡Vaya, cómo se va a marear en las alturas! Y además Es que mira esto, chicos ¡Oh, my gosh! ¿Qué habrá ahí arriba? Y además Yo me tengo que quedar aquí abajo Por si pasará cualquier cosa ¡Oh, no, es verdad, Mireia! ¡Qué razón que tienes! Imagínate que subimos los dos ahí arriba Y de golpe viene el Grinch aquí Y entra en nuestra casa y se esconde Vale, vamos a hacer una cosa, Mireia Te voy a dar un walkie-talkie ¡Hola! Para que me oigas Mireia, por aquí estás Ok, ¿vale? Sí, Luis, estoy por aquí A partir de ahora Nos vamos ¡Uy, mira cómo mola mi bote Hoy es para el conrobot! ¿Qué pasa? Están oyendo ruidos ahí arriba del Grinch Toma, Mireia, toma, toma, toma Toma, walkie-talkie Toma la linterna, Luis Si no, no vas a ver nada allá arriba Mireia, por favor Respóndeme ¡Hello, hello, hello! ¡Ay, que estás aquí, Mireia! ¡Claro! Mi walkie-talkie lo engancho aquí Espera No se me vaya a caer, ¿eh? Mireia, a ver, háblame un poco ¿Hola? No se oye nada A ver, otra vez ¿Hola? Ah, sí, ahora sí ¿Me oyes? Sí, voy Ahí Allá arriba El Grinch se oye más Tiene que tener a Giselle y Claudia Vale A ver, a ver ¡Oh, my God! Atención, chicos, mira ¡Oh, my gosh! Mucho cuidado Oigo, te oigo, Mireia, te oigo ¿Ves hablándome? Que si no me da miedo ¿Se ve algo? ¡Oh, my gosh! No Por ahí se ve ¡Oh! Acabo de ver una escalera, Mireia ¿Una escalera? De verdad te lo digo Ahí se ve Oh, my God Por ahí ya tengo que subir el Grinch seguro Voy a ver, un momento Atención, chicos Vale, estoy aquí Mira, acabo de ver una escalera aquí Por aquí ha tenido que subir el Grinch ¿Hola? ¿Hay alguien por aquí? Se oyen pasos por allí ¡Oh, my gosh! Mireia ¿Estás por ahí? Sí, es con mucho cuidado Hola, es que te oigo perfectamente Oye, ¿has visto alguna cosa del Grinch o algo? No, pero el alma está todo el rato así como oliendo Como si oliera algo raro Cada vez que acabemos Hay que decir cambio y corto, Mireia Cambio y corto Cambio y corto No, cambio y corto es ya para fin Hay que decir cambio No, cambio y corto es ya para fin Hay que decir cambio Y corto Mireia, lo que voy a hacer Es ir hacia allí Porque hay una escalera Que yo creo que ahí está el Grinch Y se oyen pasos y cosas raras Voy a ver lo que hay Cambio Vale, pero ves con mucho cuidado ¡Corto! Cualquier cosa que veas rara O cualquier cosa que pase Me avisas cagando leches, ¿eh? Cambio Vale, tranquilo Yo te aviso Cambio Ahí está Mireia Mireia, te estoy viendo Estoy escalando Dios, mira El tejado de mi casa Os voy a enseñar a Andorra Mira, mira, mira Oh my gosh Estoy viendo a Andorra desde el tejado de mi casa Mira ¡Guau! Hola, por ahí se ven cosas Esta escalera tiene que llevar a algún sitio ¿Qué? ¿Qué pasa? Está aquí Ha venido aquí como si mirando hacia arriba Como si hubiera ruido ¡Corto! Anda ya Espera, voy a mirar una cosa Porque me parece que por aquí Ha pasado el Grinch Oh my gosh Ahora subo esta escalera, chicos Oh my gosh Atención, chicos Acabo de subir la escalera Lo que pasa es que no veo nada por aquí ¿Hola? No está bien, tengo nada ¡Oh! ¡Holo! Atención lo que acabo de encontrar ¿Qué es esto? Dios No me lo puedo creer Acabo de encontrar ¡Mireia! ¿Luis? ¿Se está quemando? Sí, Mireia Te lo juro Acabo de encontrar pelo del Grinch ¿Pelo del Grinch? Por aquí arriba Acabo de encontrar pelo Lo que pasa es que no he mirado más Pero acabo de encontrar pelo Y digo Voy a avisar a Mireia Porque va a flipar O sea que el Grinch está allá arriba Y ahora está Ahí está Pero ahora está No, es que no veo nada Espera, espera un momento Voy a mirar una cosa Espera, espera Ahora te hablo, ¿eh? Guardo el walkie talkie Y ahora te hablo Y cambio el corto Vale, chicos Vamos a ver Si encontramos algo más No me lo puedo creer, chicos Atención Acabamos de encontrar más pelo Madre mía A ver por aquí ¡Dios! Hay pelo aquí Hay pelo aquí Hay pelo allí ¡Luis! ¿Qué tal va por ahí? ¿Luis? No responde, chicos ¡Luis! Esto no... Se acaba de un ruido súper raro Atención Mira aquí Hay más pelo aquí, chicos Mira Esto Me huele súper raro O ha tenido que bajar por aquí Si no ¿Dónde ha podido? Ir del Grinch A ver si habrá entrado por la chimenea Y habrá entrado dentro de la casa Porque es que por otro sitio no puede ir Chicos Este año no sé qué hacer con Giselle y Claudia Porque es que nos ha portado muy bien ¡Shh! Nos hemos parado, Claudia Es verdad Se oyen como ruidos raros Sí Es verdad Y además Hace frío, chicos Vamos a llamar ya a la mamá y al papá Vale ¡Mamá! ¡Papá! ¿Dónde estáis? ¡Ayuda! ¡Nos escucháis! Mireia Luis ¿Me oyes? Qué raro No contesta Luis ¿Se le habrá pasado algo? ¡Luis! ¡Uy! Acabo de escuchar Un ruido, chicos Y viene por ahí ¿Hola? ¡Hola! Una cosa más extraña ¡Ay! Acabo de escuchar Acabo de escuchar un golpe Y viene de ahí ¡Qué raro! ¿Será Luis? ¿Será Giselle y Claudia? ¿O a lo mejor es el Grinch? ¿Qué hago, chicos? ¿Entro? ¿O me espero a que baje Luis? ¿Vosotros qué haríais? Chicos, escribid en los comentarios Porque los comentarios que nos ayuden Y nos gusten más Los vamos a publicar ¡Miguelo! ¡Uy! ¿Me acaban de llamar? ¿Acaban de decir Mireia? ¿Quién puede ser? Pero es que esta voz A mí no me suena Mireia no responde Y no encuentro walkie talkie ¿Qué habrá pasado? A ver si el Giselle me lo habrá quitado ¡Oh my God! ¡Chicos, Mireia no está! ¡Mireia! ¡Oh my God! No se ve Mireia para nada Por aquí no hay nadie, chicos Voy a bajar A ver qué está ocurriendo Porque es que no me huele nada bien ¿Hola? Es que no está Mireia Si le he dicho que no se moviera Eso es porque ha oído algo O ha visto algo y se ha metido para adentro ¡Ya voy, Mireia! Yo os voy a bajar por aquí ¿Hola? No hay absolutamente nadie Uy, esta escalera es muy larga ¿Hola? ¿Quién me ha llamado? Acabo de escuchar ruidos detrás del sofá Seguro que es Luis Que me quiere gastar una broma ¡Luis! ¡Luis!